29 es divisible por 2, para que un número sea divisible por 2, su última cifra debe ser par, en este caso 29 su última cifra es 9, no es par, ¿verdad? Porque no está por acá, entonces el 29 no es divisible por 2, pero si en vez de 29, en vez de este 9 hubiera habido un 8 por ejemplo así, 28 si hubiera sido divisible porque el 8 si es par, en este caso 29 no es divisible por 2.